La Comisión Académica Técnica está integrada por las Secretarías Académicas. Ahora tenemos también el coordinador curricular, el coordinador de seguimiento graduado y también coordinadora de género de lo que es la dirección académica. Y nos acompaña de la dirección superior la maestra Heidi Guillén, que es la vicerectora del recinto, pero también el vicerector del recinto Nueva Guinea, Eugenio López. El propósito de esta reunión es valorar todo lo que se dio a cabo en el año académico 2021, donde teníamos previsto varias actividades académicas, pero también la profesionalización de varias carreras como tal. Lo que tiene que ver mucho tanto con pregrado, grado y posgrado, y hemos ido revisando todas estas cosas que nos vienen al quehacer académico, pero que también puntualizan las mejoras continuas del quehacer académico. Una de las cosas fundamentales es que estamos viendo la ruta de graduación de nuestros estudiantes, que es un sueño de nuestra rectora Alta Júquer, que nuestros estudiantes cuando estén en quinto año puedan hacer la predefensa de su forma de culminación de estudio. Es una de las cosas que estamos tratando de lograr. Ya hoy hemos concluido una propuesta de esta ruta de graduación, donde los estudiantes pudieran ya en su quinto año, que sería su décimo semestre en algunas carreras, ya pudieran hacer su predefensa y una vez que egresan de la universidad, hacer la defensa inmediatamente y ya ser profesional activo de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. Otra de las cosas que estamos analizando es también la situación de los jurados, las comisiones de carrera, los tutores, cómo se están vinculando, y cómo podemos ir certificando más tutores y más jurados para tener una cantera más grande de esta situación. También hemos revisado los periodos de captación de la universidad y cómo hacemos captación. Una de las cosas que ha salido mucho en cada una de las secretarias académicas es poder visualizar más el modelo de la universidad comunitaria intercultural y en eso profundizar un poquito más en las buenas cosas que tiene la universidad. Como ejemplo, un curso de inglés gratis para los estudiantes que cuando tienen niveles suficientes puedan tener esta capacidad de poder desarrollar un segundo y hasta un tercer idioma, tener áreas de innovación, tener áreas de laboratorios naturales, laboratorios de ciencias, y esto hace que los estudiantes también puedan venir a la universidad. Y también un vínculo directo con las comunidades, como laboratorios vivos de aprendizaje para nuestros estudiantes como tal. Esto hemos ido profundizando en lo que es el periodo de captación y cómo hacer captación en realidad para que los estudiantes de nuevo ingreso se sientan cómodos pero quieran seleccionar la universidad porque ahora hay más ofertas de universidades y más competencia en lo que es el acceso a la universidad como tal. Hemos hablado también del curso propedéutico, hemos hablado del semestre básico que le vamos a llamar y hablamos de las bondades y también hicimos análisis estadístico de todo lo que ha pasado en el semestre común que le llamamos, pero ahora el CNU nos pide que llamamos semestre básico. Ahora se va a llamar semestre básico y este semestre básico ha servido para que el estudiantado tenga mejor orientación vocacional y mejor adaptabilidad a lo que es la universidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.